El 21 de marzo se celebra el día del nacimiento de Benito Juárez, presidente de México durante 14 años. La historia lo reconoce por su entrega a los ideales de justicia social. En su vida política ocupó distintos cargos. Durante su gobierno instauró leyes en contra del poder eclesiástico y militar. En cuanto a la educación, fundó la Escuela Nacional Preparatoria. Benito Pablo Juárez García nació en 1806 en San Pablo, Guelatao. Hijo de un matrimonio humilde, quedó huérfano en los tres años. Sus abuelos y su tío le acogieron y le enseñaron a pastorear. A los 12 años se marchó a Oaxaca. En 1831 empezó su carrera política. Se casó con 37 años, con la hija de su primer patrón, y tuvieron 12 hijos. En 1853 se exilió a Cuba, tras su posición al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Se adhirió a la Revolución de Ayudla en 1855. Empezó la Guerra de Reforma. La Constitución de 1857 motivó la reacción de los conservadores con el plan de Tacubaya. En 1861, las graves dificultades económicas motivaron el impago de la deuda de México. Francia invadió México e impuso al archiduque Maximiliano como emperador. Benito Juárez se retiró al Paso del Norte y organizó la Resistencia, que triunfaría tras el sitio de Querétaro. Fue reelegido en 1867, por séptima vez. Restauró la República Federal y dio vigencia a las leyes de reforma. Muere el 18 de julio de 1872, de una angina de pecho. El Congreso lo declaró benemérito de la patria y de las Américas. ¡Viva Benito! ¡Viva Benito!